Alega el señor Carlito Díaz que los residentes en esta localidad viven en una situación de zozobra ya que afirma un alegado agente policial llamado Radamés Bruján Aibar cobra peajes a los jóvenes de la localidad y si no le pagan los apresa sin esos cometer ningún hecho. Nosotros hemos visitado otra vez la oficina que tiene que ver con asuntos internos de la Policía Nacional con respecto al señor Radamés Bruján Aibar. El señor Radamés se evite de policía e inclusive va a oficina tanto de la fiscalía como tanto de la misma policía y otras oficinas a incidir en casos que prácticamente como que si él fuera fiscal inclusive la misma policía de Nisado, él va a buscar agente, vestido de policía y se lo entrega. Esa persona tiene dos motores a su deposición de la Policía Nacional pero también tiene una escopeta y un revolver sin ser policía nacional. Ese señor presta un servicio en Cubacasa. Por ahí me creo que, no sé si es que él está pegado con el jefe de la policía el jefe de la policía porque él dice que él está pegado y como él está pegado no tienen zozobra en lo que es la comunidad de Santa Ana. Inclusive está cobrando dinero a la gente en la calle y peaje en otro tipo de situaciones. Queremos, él también tiene una banda de tigres que se apretan a ir a hacer ese tipo de ejecución con personas porque yo puedo decir porque conmigo sucedió. Dijo que con su nombre y número de cédula se trasladó a la comandancia a nivel local y aquí le confirmaron que esta persona no pertenece a las firas de la institución del orden. Es lo que es seguridad. Seguridad no es policía nacional. Hemos ido varias veces ante el síndico para llamar la atención con respecto a eso y el síndico me dice que ya no puede con él. Le dice a los jóvenes de la comunidad que se reúnan porque ya él inclusive no puede hacer nada porque él dice que está pegado con el jefe de la policía nacional. Le hacemos un llamado al general de aquí de la policía nacional de Baní pero también al jefe de la policía porque a él le van a llegar personas diciéndole lo que estaba pasando. Con respeto a ese señor. ¡Gracias!